Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Voto 23 de Grupo Reforma. Y es que las dirigencias partidistas ya piensan en el 2024 cuando siguen en curso las elecciones, los comicios del 2023. Recordar que el próximo 4 de junio los ciudadanos de Coahuila elegirán a su próximo gobernador, mientras que los ciudadanos del Estado de México elegirán a su próxima gobernadora. Pero en realidad los partidos ya están metidos en la contienda del 2024. Por ejemplo, el PAN ya puso un requisito, un número mínimo de firmas para quienes consideren ser candidatos o eventualmente los abanderados de la coalición Va por México. Mientras eso ocurre, en una parte de la oposición, el Movimiento Ciudadano se emprendió una campaña en contra del Partido Revolucionario Institucional. Una campaña que ha generado críticas porque se considera, o hay quienes consideran, que es el trabajo sucio o es hacerle el trabajo sucio a Morena. Como le decimos, las dirigencias partidistas ya están en el 2024 cuando todavía transcurre el 2023. Veamos cuál es el proyecto que tiene Acción Nacional. Una vez que pasen las elecciones del Estado de México y de Coahuila, donde estamos seguros que vamos a ganar, Acción Nacional y los partidos coaligados de Va por México, junto con sectores y actores de la sociedad, seguiremos trabajando para construir el mejor proyecto de cambio positivo para México. En conjunto, los líderes de la oposición en México, estamos construyendo una serie de requisitos de competitividad que deberán cumplir las y los aspirantes a la presidencia de la República. para así garantizar que este proyecto lo encabece la candidatura más competitiva, para que quienes aspiran a la presidencia de la República cuenten con un mínimo de conocimiento social, así como un mínimo de intención de voto, además de contar con el respaldo social de al menos el 1% de firmas de apoyo del padrón electoral en 17 entidades. Y este planteamiento ya ha generado cuestionamientos, como el de la senadora panista Lili Telles, quien considera que detrás de esta estrategia se encuentra el diputado federal Santiago Kril. A él le atribuye el ser el ideólogo de este requisito de al menos un millón de firmas, que es como se está calculando sería el requisito impuesto por el Partido Acción Nacional. La senadora Lili Telles lo puso en sus redes sociales. Mientras tanto, el PRI, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, abre la posibilidad de otras alternativas. Así lo dijo. El PRI siempre estará a favor de las primarias. El PRI siempre estará a favor de la elección democrática. El PRI siempre estará a favor de que se pongan urnas en todos lados. Fíjate nada más, de todos los que están compitiendo, eso nada más te lo dejo ahí como un elemento. Yo fui a un proceso interno y saqué dos, casi dos millones de votos con urnas. Entonces, el PRI siempre estará a favor de la primaria, a favor de los debates. ¿Qué necesitamos? En esta ocasión vamos a construir un consenso en el método, porque tenemos que escuchar y valorar siempre la opinión de Acción Nacional del Partido de la Revolución Democrática y de la sociedad civil. Entonces, los tiempos yo creo que serían agosto, septiembre. Yo creo que es el tiempo importante. Y de inmediato, el dirigente del PRD, del Sol Azteca, Jesús Zambrano, respondió también poniendo sus propias reglas. Lo hizo de la siguiente forma. El PRD sigue convencido de que el método de selección de la candidatura presidencial de la oposición debe ser definido por los partidos políticos de la coalición y por la sociedad civil. Dado que tanto el PRI como el PAN han dado a conocer en los últimos días sus propios procedimientos, el PRD reitera que seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que la sociedad civil participe activamente en estas decisiones. Usted juzgue. El PAN, mínimo de firmas. El PRI, elecciones abiertas. Y en el caso del PRD, que participe la sociedad. Veremos si se ponen de acuerdo. Y mientras esto ocurre, en la Alianza Va por México, Movimiento Ciudadano emprendió una estrategia política en contra del Partido Revolucionario Institucional. Rentó una barda allá por los rumbos de la avenida Patriotismo y el cruce con Benjamín Gil, más o menos por la zona de la Condesa en la Ciudad de México, y tituló y colocó en esta barda una leyenda, con el PRI ni a la esquina. Se ha generado todo un debate en torno a ello y ha puesto en la palestra a Movimiento Ciudadano confrontado con el Partido Revolucionario Institucional. Veamos cómo fueron las cosas. Aquí, aquí. Pero... Aquí, no sé cómo se llama, es el que se va para enfrentar. Y ahora agradecemos a Salomón Chertoripsky, diputado federal por Movimiento Ciudadano, que esté con nosotros. Buenas tardes, Salomón, gracias por estar con nosotros. Hola, Paco, te saludo con enorme gusto a ti y al Auditorio de Reforma. Muchísimas gracias. Para estas fechas, todos habríamos pensado que estaríamos hablando del Estado de México. Sin embargo, nuestra atención se va hacia esta confrontación abierta entre Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué con el PRI ni a la esquina? Cuéntanos, Salomón. Mira, de tiempo atrás nos han insistido, a veces de manera respetuosa, muchas veces de manera muy grosera, que nos tendríamos que unir a la alianza, que estamos fallando al no unirnos a la alianza. Y nosotros, una tras otra, hemos explicado por qué creemos que esa alianza es un error. Y particularmente porque el PRI realmente ha fallado. El PRI ha ganado más embajadas y consulados que gobernaturas en las últimas elecciones. El PRI ha votado las reformas más nocivas con Morena en el Congreso de la Unión. Por eso, ante la insistencia en las últimas semanas, que se volvió además más grosera, contestamos con esta campaña con el PRI ni a la esquina. ¿Digamos que es una reacción a la manera en cómo se ha pronunciado el PRI? Digamos que es una convicción de lo que ha fallado en la oposición de nuestro país y en ese hierro el PRI carga con la culpa de haber engañado a los que creen en la alianza como la posibilidad de derrotar a Morena en el 2024. Muchos se cuestionan el momento en el que se lanza esta campaña, sobre todo a unos días de la elección del Estado de México y del Estado de Coahuila, las elecciones por las gubernaturas. ¿Ustedes qué responden a quienes cuestionan el momento en el que se decidió esta campaña? Mira, primero digo que respeto enormemente las opiniones que he leído con atención. Muchas de amigos, de amigas, de gente cercana. Yo creo que estas advertencias se tienen que hacer cuando son. Creo que es un llamado urgente a que quienes creen que la alianza es la única posibilidad para vencer a Morena, se quiten la venda. Eso no va a funcionar y el PRI está engañando. Mientras dicen que ahorita la prioridad es apoyar a la candidata en el Estado de México, el presidente del PRI ya lanzó su candidatura por la presidencia de la República. Están engañando. Y si no empezamos a rectificar y buscar la verdadera alternativa que puede vencer a Morena en el 24, nuestro país está corriendo un riesgo enorme. Por eso el momento para hacer así como un despertar de que nos demos cuenta que tenemos que buscar diferentes alternativas. Una alternativa que hoy no estamos viendo por la ceguera sobre la alianza. Ahora, pareciera, Salomón, que esto es apartar al PRI de esta alianza. ¿Ustedes ven con malos ojos al PAN, al PRD, o habría posibilidad de ir con ellos en una alianza parcial para el 2024, no solo a nivel nacional, la Ciudad de México? No sé. Son escenarios. Tú planteas ahora alternativas. ¿Estas serían unas alternativas posibles? Yo creo que, como ha dicho Dante Delgado, la política no es, se va haciendo. Y creo que en política siempre se debe de estar dispuesto al diálogo. Creo que hay muchas razones de convergencia, pero también estoy convencido que la estrategia completa, como la ha planteado Movimiento Ciudadano, tiene que ser diferente. Para poder vencer en el 2024, el centro tiene que estar en qué proyecto de país es posible. ¿Cómo ofrecer un país que realmente genere esperanza para la ciudadanía? Si la oferta política se centra en estar en contra de AMLO y polarizar al país, flaco favor le estamos haciendo a Morena. La estrategia tiene que cambiar, el proyecto tiene que ser el centro y a partir del proyecto, bienvenidas la posibilidad de realineaciones políticas. La alianza tiene que ser con la sociedad a partir de un proyecto. Ahora, un sector de esta sociedad, sobre todo estas agrupaciones que apoyan la alianza de oposición, estamos hablando de la alianza de oposición PAN, PRI, PRD, hablando como CIPOR México, Sociedad Civil México, entre otras, Frente Cívico Nacional y demás, que han hecho un papel preponderante en la articulación de esta alianza opositora, cuestionaron los mensajes y la campaña que ustedes comenzaron, con lo que comenzó con una barda y que detonó una serie de dichos y de señalamientos muy duros contra Movimiento Ciudadano. ¿Qué le responden a estas agrupaciones, Salomón? Pues otra vez, la concentración tiene que estar en sus causas, en sus intereses y en si realmente está con la prioridad de la elección, que se concentren en ellos. Nos han dedicado mucho más tiempo a nosotros en estos días que a lo que ellos dicen que quieren hacer, ganar esa elección. Entonces, yo te diría, creo que tienen la brújula errada. Nosotros no somos el problema, nosotros estamos haciendo una advertencia de algo que está sucediendo y con lo cual tenemos todos los elementos para la afirmación que hacemos. ¿Qué otras alternativas ve Movimiento Ciudadano para la Ciudad de México, para el país, para ofrecerle al electorado? ¿Cuáles son los caminos que ha explorado el partido? Hemos escuchado y han sido muy tajantes en que irían solos para estas elecciones en 2024. Sin embargo, ahora tú hablas de que, como lo ha referido don Dante Delgado, la política se va haciendo sobre la marcha y no está cerrada esta posibilidad. Pero, ¿qué otras alternativas le ofrecen al electorado más allá, como bien también lo dices, de una oposición a ultranza del gobierno actual? Sino, ¿qué alternativas de plataforma política se están cocinando, se están vislumbrando para ofrecer al electorado el año entrante? Mira, Movimiento Ciudadano desde el año pasado inició una serie de foros para actualizar sus estatutos básicos para armar con toda claridad cuál era nuestra oferta política. En estos semestres estamos realizando seminarios temáticos para nuestra agenda programática, lo que vamos a ofrecer. y a partir del verano iniciaremos todo un proyecto del Movimiento Escucha para llegar a diciembre con el planteamiento claro de lo que se le va a ofrecer al electorado en el 2024. ¿Hay tiempo de incorporar a otros actores a este proyecto que por lo que escuchamos va muy articulado y va muy pensado en Movimiento Ciudadano como una opción política sola rumbo al 2024? ¿Hay ese margen y esa posibilidad de incorporar a otros o incorporarse incluso ustedes a otro proyecto? Mira, hemos estado abiertos a la incorporación la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado y en la Cámara de Diputados son la que más ha sumado gente de diversos partidos políticos siempre abiertos a sumar por supuesto pues eso es parte de lo que se tiene que hacer necesitamos hacer un esfuerzo conjunto pero pero quiero insistirte mucho Paco esa suma esa movilización tiene que estar basada en un proyecto en el que queremos para qué nos estamos uniendo si es simplemente para derrotar a Morena eso nos parece muy pobre empecemos construyendo la visión de país posible y el cómo se puede realizar creo que tenemos que meternos con fuerza a los temas que verdaderamente importan cómo vamos a hacer que nuestra economía crezca cómo vamos a reconstruir el sistema de salud cómo vamos a rezar el rezago educativo que se ha generado cómo vamos a transformar la infraestructura pública del país para realmente aprovechar el near shore en que nos está sucediendo y bueno pues yo te diría para ahí hay buenos ejemplos en los gobiernos que Movimiento Ciudadano ha realizado en Jalisco y en Nuevo León Ahora sin duda que esto también tiene que ver con las personas Salomón y desde luego los perfiles que cada partido y cada opción política está manejando sin duda que a nivel nacional es claro que gobernadores como Enrique Alfaro como Samuel García entre otras personalidades de Movimiento Ciudadano el propio Dante Delgado pues se ven como las cartas fuertes del partido pero también a nivel local y desde luego que aquí es por eso la pregunta tú has sido un eje articulador de esta campaña en específico en la Ciudad de México una avenida importante en la Ciudad de México como es la avenida Patriotismo ¿dónde te vamos a ver a ti? ¿hay interés sin duda de tu parte por buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano para la Ciudad de México en 2024? Paco yo he sido muy puntual en responder que soy parte de un colectivo un colectivo que se ha construido pensando en lo que esta ciudad necesita sabemos lo que se tiene que hacer sabemos cómo hacerlo y yo jugaré el rol que me toque dentro de ese colectivo por supuesto y te lo digo con toda transparencia desde el 2017 dije que quería ser jefe de gobierno y que sabía para qué quería ser jefe de gobierno hoy dentro del colectivo de Movimiento Ciudadano jugaré lo que me toca jugar y por supuesto me encantaría tener la oportunidad de gobernar esta ciudad sé y lo voy a insistir lo que se tiene que hacer y además sé cómo hacerlo y en qué quedó finalmente la barda cómo está en este momento cuál es el último reporte que nos puedes dar porque a final de cuentas detonó esto como una travesura de Movimiento Ciudadano o un posicionamiento político como se le quiera ver desde cualquier ámbito pues pero los coloca como te decíamos al inicio de la entrevista en una situación protagónica a unos días prácticamente de la elección de los gobiernos en el Estado de México y Coahuila fíjate que la alcaldesa Sandra Cuevas de forma ilegal utilizando recursos públicos dos veces ya nos borró la barda pues la pintaremos porque la tenemos rentada la pintaremos las veces que sea necesario pero pues sí es increíble increíble las pulsiones que ha despertado una barda en la Ciudad de México Paco pues muy bien pues vamos a estar atentos sin duda al devenir de este capítulo la posición desde luego que asuma Movimiento Ciudadano en los próximos en los próximos días y bueno agradecerte estos minutos para voto 23 de Grupo Reforma el agradecido el agradecido soy yo siempre a la orden y ya pues en voto 24 estaremos platicando qué pasa con la Ciudad de México seguramente así será muchísimas gracias y para continuar justamente con esta revisión veamos cómo respondió o cómo se ha manifestado justamente el día de hoy el dirigente priista Alejandro Moreno en el Senado de la República qué casualidad que a 10 días de la elección se le haya ocurrido esta guerra sucia a Movimiento Ciudadano que de movimiento no tiene nadie de Ciudadano menos y vean ya le sacamos hasta las similitudes vean los logotipos desde hace tiempo no se parecen un poquito Mario Delgado y Dante Delgado ¿no? hasta en eso son hasta parientes es una vergüenza lo que está haciendo Movimiento Ciudadano pero han quedado exhibidos ante la sociedad civil y ahora agradecemos a Ana Lucía Medina de Sociedad Civil México que nos acompañe esta tarde muchas gracias Ana Lucía ¿cómo estás Francisco? gusto estar con ustedes y con toda la audiencia de reforma igualmente gracias de nuestra parte consultarte ¿por qué la sociedad civil o un sector de la sociedad civil estos grupos organizados que han emprendido toda una serie de acciones en defensa de instituciones como el INE y han impulsado y han empujado la necesidad de que exista una articulación de la oposición para darle batalla hacerle frente a Morena cuestionan esta estrategia que en últimos días ha echado a andar Movimiento Ciudadano ustedes han sido críticos de ello cuéntanos por qué sí mira bueno hemos sido sumamente críticos con Movimiento Ciudadano y tenemos toda la justificación para hacerlo te diré algo Francisco y a nuestros amigos de reforma esta campaña que lanzó Movimiento Ciudadano y que tiene tan solo unos días y que por cierto el día de hoy el INE ya les obligó les acaba de obligar a bajarla de las redes sociales porque es profundamente antidemocrática te puedo decir que detectamos dos momentos de esta campaña fallida de MC el primer momento fue una campaña con un hashtag que decía con el PRI ni a la esquina ¿no? pero lo hacen Francisco 15 días antes de la jornada electoral en el Estado de México y en Coahuila es decir 15 días antes de que los ciudadanos de estas dos entidades federativas salgan a votar Movimiento Ciudadano avisa y anuncia que con el PRI ni a la esquina es decir lo que está lo que está invitando es a la gente a que no vote por el PRI el PRI que es este partido que encabeza estas dos coaliciones en ambas entidades federativas coaliciones de la oposición la oposición al régimen a Morena entonces puedes dar por entendido que Movimiento Ciudadano está pidiéndole a la gente que no voten por el PRI y que que le queda a la gente pues votar por Morena y hay que recordar algo Francisco en primer lugar Movimiento Ciudadano no quiso participar en la elección del Estado de México con el pretexto absurdo de que esa elección ya estaba pactada lo que nosotros observamos es que Movimiento Ciudadano no se quiso medir en el Estado de México no quiso exhibir cuál es su fuerza real en el Estado de México y optó por no participar lo cual es absolutamente contrario a lo que debería ser un partido político que recibe financiamiento público y en segundo lugar no contento nada más con no participar ahora llama a la ciudadanía a no votar por el PRI y lo hace 15 días antes de la jornada electoral lo cual nos parece que es anticlimático que 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 es un llamado auténtico a no votar por el PRI pero deja la puerta abierta para votar por Morena y un segundo momento de esta campaña fallida de MC y te diré Francisco porque es una campaña fallida como ustedes saben como ustedes saben Sociedad Civil MX está sentado en redes sociales somos una comunidad de activistas digitales hemos medido desde el primer día su campaña la campaña de MC y tuvo un 8.2% de aprobación frente a un 45.6% de desaprobación es decir 5 a 1 desaprobada esa campaña la ciudadanía no la recibió bien y te diré por qué y por qué se exacerbó esta desaprobación de la ciudadanía porque Salomón Chertorivsky a quien acabas de entrevistar afirmó a través de un hilo en Twitter que Morena ya había ganado la elección 15 días antes de la jornada electoral Salomón anuncia que Morena ya ganó lo cual es absolutamente antidemocrático pasa por encima de la voluntad popular de la voluntad ciudadano anula la capacidad de los ciudadanos de decidir a través de uno de los pocos instrumentos que tenemos Francisco para incidir en el futuro y para decidir por el futuro de nuestro país y en este caso del Estado de México que es el voto que es un instrumento democrático y además contradice la existencia de los partidos políticos la existencia de los partidos políticos de acuerdo a lo que establece la Constitución es que son entidades de interés público que tienen como finalidad principal entre muchas otras la promoción de los valores democráticos entre el pueblo de México y qué significa esta campaña de Movimiento Ciudadano una campaña antidemocrática que dice que la elección ya está hecha que ya está ganada por Morena anuncian que ni con el PRI ni a la esquina 15 días antes de la elección y eso provoca que la gente se desmotive que se desincentive que no quiera salir a votar porque ellos ya están anunciando cuál es el resultado y el día de la jornada todavía no llega y ese es el motivo por el cual nosotros salimos muy combativos a las redes sociales más allá Francisco del pleito con el líder nacional del PRI que ese pleito pues pudiéramos no entender las verdaderas causas de sus filias y sus fobias y demás lo que a nosotros nos llena de indignación es este llamado a no votar este llamado a que la gente no vote y escuché con atención lo que dijo Salomón hace un momento él nos recomienda a las organizaciones de la sociedad civil que nos dediquemos a nuestras causas yo le informo al diputado Salomón Chertorivsky que la causa de sociedad civil y la causa de Unidos es la promoción de los valores democráticos es la promoción del voto la promoción de una alternancia democrática y por lo tanto estamos 100% centrados en esa causa que es invitar a la ciudadanía a que participe y a que vote y nos comentas Ana Lucía que ya el Instituto Nacional Electoral tomó una determinación al respecto es decir se ordena el que se baje esta campaña ¿habrá sido comisión de quejas o si nos podrías dar más detalles de dónde se habría resuelto esto? bueno lo que tengo la información que tengo es que la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a MC bajar el spot en el que justamente Salomón Chertorivsky en la voz de Salomón Chertorivsky MC acusa al PRI de tener un pacto con Morena en las elecciones de Coahuila y el Estado de México entonces es esta comisión de quejas y denuncias la que ordenó habría que analizar la nota pero ese es el encabezado y bueno pues es que ese es el resultado de salir con una campaña antidemocrática donde le informan a la ciudadanía que la elección ya está pactada y que ya están los resultados desde muchos días antes de la jornada electoral sin duda que haces una reflexión muy interesante respecto a cómo se desincentiva la participación ciudadana a partir de una estrategia como es este caso y ya se ha expuesto las consideraciones de Sociedad Civil México al respecto pero quisiéramos preguntarte también cuál es tu opinión respecto a las determinaciones que empiezan a tomar las dirigencias partidistas sobre lo que se viene más adelante es decir todavía ni siquiera brincamos la aduana del 2023 y ya los partidos comienzan a pensar en 2024 sin duda que es necesario ustedes mismos lo plantearon así lo han planteado a partir de las movilizaciones en defensa del INE la necesidad de articular y de organizarse para salir con una plataforma conjunta que eventualmente los partidos políticos abanderen y demás pero nos llama la atención que los partidos tenemos esa impresión sin haber hecho sin haber tocado base con ustedes comienzan ya a hablar o a explorar posibles métodos de selección de candidato ¿cómo ve eso una agrupación como Sociedad Civil México y desde luego todos los colectivos en torno a esta defensa de la democracia como la han hecho llamar? ¿cómo ven estos llamados de las dirigencias partidistas? Bueno nos preocupa que sea justamente en este momento antes de que se lleven a cabo que se lleven a cabo los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México recordemos que nada más el Estado de México tiene un padrón de 12 millones de votantes es una elección sumamente importante también la de Coahuila y nos llama la atención que lo hagan antes de esa jornada electoral porque llevan la atención ¿no? de los ciudadanos de la ciudadanía hacia el tema del método de selección y creemos que no es prudente hacerlo en este momento probablemente esa es una suposición mía lo están haciendo como respuesta a la presión que reciben de parte del régimen que ya está muy encausado en el tema de su proceso de selección y que hace tan solo unos días anunciaron que pues ya en próximas fechas van a comenzar con el tema de las encuestas y que es un proceso que es inminente que ya está cercano y que está en la opinión pública es probable que sea como respuesta a esos anuncios que hacen no nada más el líder de Morena sino el propio presidente de la república de forma ilegal por cierto usando la mañanera para promover a su partido pero fuera de eso lo que nosotros consideramos y de acuerdo al anuncio que ya hizo especialmente el líder del partido acción nacional lo que consideramos es que nos falta información lo que escuchamos es que es una primera etapa lo que están diseñando de una cierta cantidad de filtros que ellos quieren poner para todos aquellos que aspiran a ser candidatos de la oposición y mencionaron un tema pues demotécnico mencionaron también esto de recabar un millón de firmas lo cual consideramos al interior de sociedad civil que es un exceso es muy difícil muy caro tener un millón de firmas y te lo decimos desde nuestra experiencia nosotros estamos recabando firmas de la ciudadanía para presentar una micoscurie y tenemos meses haciéndolo llevamos 300 mil firmas obviamente sin recursos ni estructura ni mucho menos pero sabemos que es complicado recabar firmas auténticas de la ciudadanía esto lo vemos como pues un anuncio de un proceso de selección de un método inacabado creemos que es una primera etapa como de filtro para después pasar a una segunda etapa que desconocemos y lo que sí quisiera compartirte Francisco es que nosotros después de estos anuncios pero mucho antes de ello hemos insistido en abrir la mesa del diálogo para que esta decisión del método de selección no sea cupular y que no sea una decisión de tres líderes de tres partidos políticos sino que estemos también la ciudadanía las organizaciones de la sociedad civil organizada en su diversidad yo hablo a nombre de unidos y de sociedad civil MX pero si hay más organizaciones mejor que estemos ahí representando a ciertos sectores de la ciudadanía que están interesados y preocupados por el futuro de nuestro país en el caso de unidos nuestros dos principios rectores son unidad y transición democrática queremos que en 2024 haya un cambio de rumbo pero 100% democrático en el que seamos tomados en cuenta y queremos ser tomados en cuenta desde el método en el que se eleccione esa candidatura que va a encabezar un proceso electoral que sabemos desde ella que va a ser sumamente complejo entonces lo que pedimos si hemos reactivado esa intención y les hemos anunciado ya a los líderes de los partidos políticos que necesitamos ser invitados a esa mesa para que seamos escuchados porque nosotros también tenemos propuestas que hacer para un método de selección mucho más democrático en donde la ciudadanía sea incluida en resumen Ana Lucía un error la estrategia de movimiento ciudadano contra el PRI y desde luego también un error digamos que los partidos políticos estén metidos en esto cuando no hemos cruzado todavía me refiero a estén pensando en el 2024 cuando no hemos cruzado todavía el 2023 Sí, a ver MC definitivamente un error la respuesta en las redes sociales nuestras evaluaciones en redes sociales nos indican que nada más fue un enojo de nosotros como organizaciones sino que fue un enojo generalizado la respuesta de la ciudadanía fuera indignación frente a este llamado a no votar por la coalición y este anuncio de que Morena ya ganó antes de la jornada electoral definitivamente una acción fallida una estrategia fallida muy mal comunicada en muy mal momento y con mucho rechazo social y de parte de la el anuncio de algunos líderes de los partidos políticos de oposición lo que creemos es que hacerlo justamente antes del proceso electoral en el Estado de México y Coahuila es un mal momento creemos que la tensión tiene que estar centrada en esos dos procesos electorales muy importantes para el ánimo ciudadano y que después de ese proceso electoral lo más conveniente es que no solamente anuncien cuál es este método de selección sino que seamos incluidos los ciudadanos en esa construcción de un método en el que seamos tomados en cuenta Ana Lucía Medina integrante de Sociedad Civil México gracias por estos minutos para voto 23 de Grupo Reforma con mucho gusto Francisco buenas tardes seguimos en comunicación muy buenas tardes y mientras eso ocurre en la oposición las corcholatas de Morena siguen en sus actividades proselitistas con el argumento de que no existen en este momento todavía ninguna regla que les impida hacerlo sin embargo hace unos minutos la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral tomó una determinación le invitamos a mantenerse informado en nuestros sitios de noticias más adelante pero regresando al resumen específico de lo que tiene que ver con las corcholatas de Morena el fin de semana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum fue invitada a participar en una plática en San Luis Potosí no pudo trasladarse allá sin embargo se realizó de manera virtual en un foro en el que el gobernador Ricardo Gallardo fue el anfitrión y se movilizó a muchísima gente con la intención de escuchar el mensaje de la jefa de gobierno este día este día la dirigencia del Partido Verde invitó al líder del Senado el líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal a su foro que es repensando repensando el futuro verde así fue como ocurrió hace unos minutos este mensaje unos dos meses que les comentaba que me reuní por vez primera con los diputados del verde invitados por Carlos Puente y Karen y les decía no este carguen los dados ustedes todavía les dije todavía van a pasar muchas cosas porque le dije tú Arturo estás muy cargado y le dije a Casarín ¿no está Casarín? este llega hasta las 12 claro pero debería escucharme también este y también le dije a Casarín a ver este estás muy inclinado y ahora le digo a Raúl Bolaños a quien quiero tanto antes me decía oiga ¿a dónde va a ir para acompañarlo? en las giras de los estados y ahora me dice no puedo ¿cómo ya cambiaste Raúl? dices que ya tenemos caballo negro entonces entiendo porque antes me apoyaba también Manuel Velasco y ahora Manuel Velasco no compadre cada uno por su lado pero yo lo que les digo es que deben de escuchar a todos un poco poniendo en contexto lo que se refería al senador Ricardo Monreal era justamente como hace un tiempo algunos dirigentes o algunos legisladores del partido verde ecologista de alguna manera le mostraban simpatías a su eventual aspiración o a su aspiración que sigue que sigue en curso pese a los pronósticos que se avecinan pero se mencionaba que era una de las cartas fuertes conforme se han venido decantando la situación y conforme se van decantando las preferencias algunos de estos legisladores que le expresaban ante su apoyo lo han ido retirando se refería también por ejemplo a el hecho de que Arturo Escobar esté cargado también se refería a Javier López Casarín que son legisladores vinculados o señalados vinculados al canciller Marcelo Ebrard justamente en estos momentos se está llevando a cabo en este foro la participación el encuentro con el canciller Marcelo Ebrard estamos hablando de la cúpula y dirigentes del partido verde que dan su arropo y que reciben para escuchar al canciller en su aspiración y desde luego pues estamos muy atentos a lo que esté ahí ocurriendo está en estos momentos transcurriendo esta participación del canciller Marcelo Ebrard el día de ayer también diputados federales lo recibieron para escuchar un poco sus planteamientos y sus consideraciones respecto a lo que es esta contienda interna y bueno pues estaremos a tiempo lo que estaremos atentos y siguiendo cuál es el devenir de estos encuentros desde luego lo invitamos justamente está usted viendo en pantalla imágenes de estos encuentros que ha sostenido el canciller Marcelo Ebrard con la dirigencia del partido verde pero desde luego que lo invitamos a puntualizar y ver todos los detalles de lo que aquí se está comentando en este foro y desde luego lo que ha resuelto la comisión de quejas del instituto nacional electoral respecto a las campañas respecto al proselitismo que están haciendo las corcholatas presidenciales lo invitamos a que se informe con nosotros en nuestros sitios de noticias www.reforma.com www.elnorte.com www.mural.com.mx y desde luego que lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana donde estaremos haciendo un resumen de lo que ha sido esta campaña del 2023 por las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México esto fue Voto 23 de Grupo Reforma hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!